Y por los hechos de alteración de orden público, se canceló la entrega del relleno sanitario regional ubicado en La Esmeralda a la alcaldía del municipio de Arauquita. En los próximos días se harán algunas pruebas. Por la alteración del orden público en los últimos días en el departamento de Arauca, aplazan la entrega de la infraestructura del relleno sanitario regional por parte de la administración departamental a la alcaldía de Arauquita, que está ubicada en La Esmeralda, donde se beneficiarán varios municipios del departamento. Se tenía previsto que el día de hoy se realizaría la entrega de la infraestructura por parte de la gobernación de Arauca al municipio de Arauquita, para iniciar la operación del relleno regional. El relleno regional quería beneficiar a los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y el municipio de Cubará, si así lo disponen. Desafortunadamente, las condiciones de orden público llevaron a que se suspendiera esta entrega, pero igualmente la gobernación está comprometida de lleno en colocar en funcionamiento el relleno, ya que es un tema prioritario por las situaciones de las celdas actuales de los municipios mencionados. Se espera que la próxima semana que inicia el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN, se pueda entregar esta obra. En los próximos días estaremos haciendo pública una nueva fecha, ya cuando el gobernador disponga a hacerlo. Igualmente el proceso de operación o de puesta en funcionamiento va a continuar, porque este acto era el formalismo o el evento protocolario de entrega en sí de la obra. En 15 días se iniciarán las pruebas en este nuevo relleno sanitario en el departamento de Arauca. Pues tenemos contemplado que en más o menos 15 días estaremos iniciando labores de preoperación o de prueba, para posteriormente 8 días ya tener en operación y tenerle al servicio de las empresas prestadoras de servicios públicos de aseo de estos municipios, que facilitar la disposición de los residuos sólidos. El diseño de este relleno sanitario regional está proyectado para 30 años. El diseño inicial está proyectado creo a 30 años. Hoy día la gobernación entrega al municipio de Arauquita tal vez dos celdas que darán continuidad a la disposición durante un año. Claro que inmediatamente inicie la operación, se deben iniciar los temas de contratación de las nuevas celdas que poco a poco deberán irse construyendo. Los municipios que se beneficiarían con este relleno sanitario regional serían Arauquita, Saravena, Tame, Fortul y Cubará en Boyacá.